La verdad que estaba súper motivado para hacerme a Ronaldo Nazario, pero de repente quitaron los sobres especiales de la tienda, los 10 más 85 infinitos, que no sé la verdad que les pasa allá, pero bueno, metieron estos sobres de 10 más 85 que te dan tres oportunidades para hacértelo por día y además pues el tema de los desafíos también de hacerte, pues yo que sé, juegas no sé qué o darte una plantilla o te vas haciendo como SBC y te van dando sobres de 5 jugadores más 85, pero son cositas que la verdad fallan muchísimo, sobre todo a la hora de Intentan sacar medias buenas y el equipo de la semana también está bastante nerfeado, han dejado de salir tantas cartas especiales, así que vamos a abrir estos 10 sobres de más 85, pero tengo aquí algunos sobrecitos como este de 5 más 85 intransferible, a ver si tenemos suerte y nos toca algún jugador tocho, que ahora realmente es muy complicado, yo creo que es la época más complicada que te toque, ahora si te toca algo, te toca algo súper mega tocho, Ofana, Everton, Anautovic, bueno, este creo que es transferible, lo mandamos aquí Sobre todo medias para la plantilla de Ronaldo Nazario, pero son muchas medias, muchas plantillas de más 92, 91, 90, tengo 200.000 y pico moneditas más otras más o menos 400.000 monedas en jugadores, tuve que fichar a Walker, si acordáis que tuve que descartarlo, pero ha subido un montón de precios, entonces podría venderlo y prácticamente entre el Valverde y algún jugador más, tendríamos ahí otro millón para poder fichar cositas De hecho, si acordáis, fiché a Maradona y tuve que venderlo realmente porque con las cartas tan chetadas, Maradona a esta altura de juego es divertido, pero no es tan meta, así que nada, vamos con los 3 más 85, 10 jugadores y a ver si tenemos suerte y nos toca un jugador mega top, os tengo que enseñar el equipo, había muchos cambios en el equipo La verdad que para estar en agosto, que faltan ya 30 días para que salga el FIFA nuevo, son los sobres un poquito de aquella forma, 3 jugadores 85, 1 87, 1 89, se puede hacer algo, sobre todo a ver si tenemos suerte y no nos toca ningún jugador repetido, vamos a abrirse y después de la derecha, en uno de los dos me va a tocar algo increíble, pero no es el que Español, MD, canales, el Betis, este creo que está transferible repetido, a no ser que lo metiera ya en algún sobre, sí, está repetido Y bueno, esta es una plantilla, vamos a meter a los jugadores que han tocado repetido aquí, abrimos un mega sobre también a ver si toca algo y así es como yo llevo a Ronaldo Nazario, la verdad que el jugador es muy caro, es muy caro, no sé si va a merecer la pena porque prácticamente esta semana es imposible, tengo ya 3 plantillas de 92 hechas, pero es que pide otra de 92, me quedan 2 de 91, un montón de 90 Y sobre todo estas de aquí, que también son 89, 88 y las dos primeras, o sea, prácticamente tengo 5 plantillas de 26, lo bueno es que 3 de las más tochas que te pide, ya las tengo y tengo más o menos como para hacerme 2 plantillas más Así que vamos a abrir el mega sobre, abrimos el de 10 más 85, a ver si no toca nada repetido y toca algo bueno para utilizarlo, os tengo que enseñar el equipo Y los cambio porque ha sido brutal, he hecho un montón de cambios, lo bueno de esta plantilla es que incluso aunque te gase dinero, las cosas que te tocan son vendibles Entonces por ejemplo, ahora te toca aquí, este grillis de 84, lo puedes vender y después lo que te va tocando, como Lemar por ejemplo, que está en desafío de las marquesinas, vale dinerillo Y un media alta de 91 o 92 te puede costar a lo mejor 11 o 12 mil monedas, pujándolo sobre todo Hay cositas para hacer, la verdad que está, si te lo ocurra, hay cositas para hacer bastante guay todavía Y lo bueno que tiene, lo que he hecho es meterlo a esta gente a vender y me queda con esta morrilla que va al club Y sobre todo eso, te quieres fichar Dembélé en vez de hacerte el SBC, pues te cuesta 80 mil monedas Prácticamente, apenas que te haga 8 plantillas Ronaldo Nazariot, lo que te sale en sobre son 80 mil monedas Y tú lo puedes fichar, ¿sabes? Y vas probando jugadores megatocho a precio súper barato Vamos a ver, porque aquí es donde yo tengo esperanza de que me toque lo mejor Vamos a ver si me toca algo bueno o no, que ya es hora Parece que le han pegado una nerfeada buenísima a los sobres He visto portugués y me asustó un poquito, ¿vale? Pero luego he pensado, mi mente me ha bloqueado el pensamiento Digo, portugués, jugador especial tal, Ronaldo, mi cuenta Seguramente que no Canales de nuevo, Calano, lo que me sale siempre Y además Bernardo sirva que un pesado que me sale siempre también Es una pasada esto, tío, es una locura, ¿eh? Vamos con otra plantillita de Ronaldo La verdad que vamos a ver que nos da Duele bastante, ¿eh? Porque estos jugadores están súper nerfeados Los sobres de Matias que aparte de salirte menos cosas Los sobres están como nerfeados, yo flipo Está ajustado al máximo, ya he podido meter ahí un medio 83 Pero el resto, todos jugadores especiales Además los jugadores especiales del otro evento Dejaron de salir, se pueden hacer el sobre Es un follón que flipa el grindeo, lo han reventado también Que a mí personalmente el grindeo no me gusta Pero bueno, entiendo que haya gente que le gusta el tema del grindeo Ay, Bonucci o Jarzabal, yo lo había entregado ya, tío Bueno, creía que lo había entregado, así que vamos a entregarlo ahora Vamos a hacer otra plantilla La que te pide jugador del Madrid Abrimos sobrecitos y a ver si tenemos suerte Si queréis ponerme en los comentarios Alguna recomendación que me hagáis para la plantilla Algún jugador que haya que probar, alguna cosilla así Ponérmelo en los comentarios Porque la verdad que los desafíos que hay Están bastante guapos Los desafíos están bastante guapos Lo que pasa que son un poquillo cansinos para la época que estamos Hay jugadores muy baratos Y de repente hay jugadores que valen millones Hay el melón un montón Los jugadores de bronce con la tontería también se pueden vender Hay poquitos ya Con el tema del grindeo El grindeo de verdad que no lo entiendo, tío Tirarte 8 horas para farmearte 10, media, 90 Me parece una locura Me parece una locura, de verdad El tema del grindeo Vale, tenemos jugadores de 85 Estos son jugadores transferibles Aquí se saca dinerillo Es que el grindeo realmente al final Es que se saca dinerillo Te va haciendo desafíos de estos normales Va vendiendo a los jugadores Y solamente aquí ya tienes 8.000 monedas Estamos hablando que te puedes fichar un jugador ya de media 91 Haciéndote SBC Haciéndote cositas de estas Lo veo mucho más interesante que hacerse grindeo Que un palizón que flipa Aquí tampoco hay mucho Tenemos a grill y tenemos a este Me viene bien Y club que lo vamos a descartar Motor si tenéis ponerlo a la venta Porque muchas veces me lo compran por 5.000 Imagino que será la gente esta que se pasa monedas de cuenta a cuenta Y te dan 5.000 monedas muchas veces Bueno, por cierto familia Tenemos estos dos sobres en la tienda No tenía pensado abrirlo Realmente porque no merece la pena Pero bueno, os lo vamos a confirmar 70k 5 jugadores 83 o superior Una elección del jugador momento Y conoce dido durante 5 partidos Bueno, a ver si nos toca algo bueno Y si no por lo menos es transferible La de 50 es transferible Yo creo que esa 20.000k Esa 20k es mucho más rentable Gastártela y que te pueda tocar algo que pueda vender Y sobre todo lo del icono Está bien para el FUTCHAMPIONE A lo mejor divertirte Te toca un Juli Te toca un pelea o algo así Por lo menos lo puedes jugar 70k me quedan 150 justo Ni camina Como no va ni caminar Un sobre de 70k En agosto, tío En agosto No entiendo de verdad, tío De verdad No entiendo No entiendo el juego, tío No entiendo el juego Como me ha tocado un jugador de media y 92 Cuando me ha tocado aquí un media y 64 Esto que es, tío No entiendo No entiendo que están haciendo Con la vida esta gente De verdad No entiendo Roberto Carlos Cruz y Raúl Mira, ves Un juego divertido Para los partidos así complicado Ya de FUTCHAMPIONE Hace un poquito al cerdo Y meterlo de cedido Que me lo están haciendo mucho últimamente Así tenemos para vengarnos un poco Como recomendación final Realmente jugadores de los SBC Que están saliendo nuevos Por ejemplo salieron Gravenbay Y Lewandowski Son dos buenas opciones Por 300k prácticamente Y sin embargo Estáis viendo como Mendy, Griezmann, San Massimil Neymar, Salah Todo este tipo de jugadores No me lo estoy haciendo ¿Por qué? Porque realmente cuestan muchísimo dinero Las medias de los jugadores especiales Que te piden Son bastante caras Y por ejemplo Dembélé Tú tienes al Dembélé Que vale 80k Y es casi igual que el otro Este Neymar Es el único que te marca La diferencia realmente Es muy caro Pero este jugador Si te marca la diferencia Con cualquier carta del juego Salah es muy bueno también Pero este tío Es que te marca la diferencia Con cualquier cosa del juego Probablemente Ahora mismo Es la carta más meta Que hay en el juego Y luego pues eso Tenemos aquí para divertirnos Yo prefiero gastarme el dinero En hacerme un pelea O un Nazario Antes que gastármelo En la otra carta Juli Esta tira de precios Los player pisos Bastante interesantes Y tenemos todavía Sobre de jugadores De estos especiales Con las cartas de verano O sea Hay contenido Un montón de cosas Para hacer Y si no tenéis media alta ¿Por qué no queréis? Porque tenéis un montón De cosas de estas Y ya están prácticamente Para meterle caña Y ir a por el jugador Que quiera Y junto con las recompensas De Raival de esta semana Y de FUT Champions Podemos llegar a acumular Como 24 o 25 cartas De media de más 90 Así que Vamos a meterle caña Y si queréis probar A Lewandowski La verdad que es un killer total ¿Por qué no queréis?